Fue un día del mes de abril Sucedió en el quinto patio, me puse a hacer un corrido Con el corazón sangrando, pa' recordar a un amigo Que mataron en Cerralbo Salirle al güero de frente Se podía llamar suicidio Era el gallo de palenque Que jamás había perdido Lo mataron en Cerralbo Y en Cerralbo había nacido Cantina del quinto patio Se vuelve a manchar de sangre Esta vez fue de un amigo Que nadie podrá olvidarle Le disparó su asesino Como lo hacen los cobardes Adiós, pueblito querido De Cerralbo, Nuevo León Adiós mi esposa y mis hijos Mi madre que adoro yo Adiós a tantos amigos Que llevo en el corazón Mariachis y cancioneros Vengan todos a cantar El huerfanito primero No se les vaya a olvidar Allá en la tumba del güero Del Panteón Municipal En la tumba del güero Si no me van a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Y no me van a olvidar Gracias por ver el video.